Y luego, el dinero que ganas tú, el poquito que te pagan, muchachos, Tomás. ¿Qué haces tú con tu dinerito que te pagan? Pues me compro tenis así, si me faltan ya. ¿Sí? Ojalá y la gente que me ve, les traiga tenis. Yo sé que todos necesitan zapatos. Tú traes chanclas, ¿verdad? Sí. Ella trae chanclas, miren. La gente que nos sigue, de verdad yo me quedo admirado, porque a estas alturas no han traído zapatos, tenis a cada familia. Yo les he dicho, Raza, y le digo familia que me ve, que no va a quedar ni más pobre compartir unos zapatitos. Muchos tenemos de los hijos que ya no los usan. ¿Tú tienes algunos? Tráetelos. Mira, para el bebé o para los niños como ellos, miren. María trae unas chanclas que también ya están todas rotas. El otro niño también. Entonces, este, chamarras, un ejemplo, ya viene el frío. Yo les ruego, de verdad, a mis seguidores, por favor. Yo sé que tenemos gente de gran corazón aquí en Durango. Me lo han demostrado. Hoy no entiendo yo, de verdad no entiendo. A estas alturas, yo pensé que ya le habían traído. Yo les he dicho a mis seguidores, un poquito que ponga yo y un poquito a ustedes, si hace un mucho. Conseguimos algunas cosas, bueno, en mi lucha, conseguimos algunas cosas de colchones, cama para ellos, un refrigerador, semi nuevo, ¿eh? Ahí tiene unas cartas nada más, pero si las limpias, el refrigerador prácticamente está nuevo. En toda mi lucha. Pero también en esa lucha, yo quiero decirles a la gente que nos sigue, tráiganle ropita, tráiganle zapatos, principalmente, si no querés dar ropa, bueno, zapatos. Lo voy a decir a la gente que me sigue, igual gente que me sigue en Estados Unidos o en otras partes de nuestro Durango, este, pónganle unos zapatos de 700 a 800 pesos. Es el promedio en la ver manos que hay zapatos, yo diría, regulares, no te puedo decir que buenos, pero tampoco chafotas. Porque créeme que también hay tenis de 250 pesos, toda la gente lo sabe, pero son unos tenis que sale a caminar, un ejemplo, la niña, el niño, a trabajar y se le va a despegar la suela y se le van a romper porque son desechables, prácticamente. Y luego aquí donde viven, que es pura piedra. Entonces, unos zapatitos más o menos regular de 600 a 800 pesos. Escucha amigo o amiga que me sigue y yo los entrego a tu nombre aquí en video o en vivo. Podemos hacer en vivo también. Bueno, ya sea en video o en vivo porque puede suceder una de las dos cosas, pero una de las dos cosas suceden. Este, zapatos, por favor. Ella también necesita unos buenos tenis, unos zapatos, miren. este, cuida, le voy a dar un gran regalo por ahí que le mandan para que se compren unos tenis. A ti te hace falta unos tenis, Lucía. Esos ya ni te quedan, te quedan apretados, ¿no? No. Te digo porque ya trae los dedos por fuera, miren. Te voy a decir que no. Aquí hay dos cosas que podemos hacer, Lucía. Te mochamos un poco los dedos o te compramos unos zapatos más grandes. Sí. ¿Qué quieres? Me cobran unos zapatos más grandes. ¿Cómo? Más grandes, sí. ¿Vos serán más fáciles mochar nomás poquito las puntas? No. Fíjese, le quedan los dedos por fuera y dicen, no, me quedan bien. Y sí, raza, a la gente que nos siga, ojalá yo tenga esa respuesta de saber, chenguito, mándame la ubicación, chenguito, ya ando por acá, ando perdida, ando perdido, dime cómo llegar. Yo te guío, entiende, amigo, amiga, lo importante es ayudar, ¿sale? Lo importante es ayudar. Yo hago lo propio, yo hago mi trabajo también para poder enlazar personas y ojalá enlace tu corazón. Ellos necesitan zapatos, escucha, necesitan zapatos, chamarras también, pero si tú dices, ¿qué es lo que, una de las dos cosas, zapatos? Si le puedes regalar a la niña, un ejemplo, unos tenis, le harán muy bien, al niño también, ya los fiestos rotos. Te digo, y de laver manos, se pueden comprar unos más o menos de 600 a 800 pesos. Claro, que hay mejorcitos, hay de 900, de 1000, de 1200, de 1600, de... Ya, cuando hablamos de bueno, estamos hablando de 1600, 1800 para arriba, ya unos buenos tenis, pero pues unos regulares, aunque sea. Oye, Lucía, una pregunta, este, ¿cómo le llaman ustedes a este? O sea, taza, o ¿cómo le llaman? Base. ¿No se entiende? No, vaso no. Vaso viene siendo el vaso de plástico o de vidrio, el vaso derecho. Este no puede ser vaso. Allá donde yo, yo soy de, voy a dar un rancho del estado de Michoacán, yo soy duranguense por adopción, digo, amo a la gente, amo Durango, me siento de aquí, de Durango, mi esposa, mis hijos son de aquí, pero allá le llamábamos Pocillo, o sea, cosa rara, ¿verdad? Pero yo creo que era nuestro dialecto Pocillo. ¿Y ustedes? No, nosotros le llamamos vaso. ¿Vaso? Sí, todo, bueno, todo como ese y los que estoy... ¿Cómo? Vaso de pie, o no. Vaso de pie, ¿no? Vaso de pie, y pocillo, si lo dicen en tepebuano. Voy a agarrar un vaso de estos y uno de estos y de vidrio pues no hay, pero... ¡Ay, güey! Es que me ando cayendo hasta que aquí hay cosas. Esto, yo le llamo vaso. Vaso, derecho, vaso. A las de barro, ¿cómo le llamas a los de barro? ¿No me digas que le llamas vaso? A las de barro que tienen así, ¿no tienes de barro? Como, a ver, yo la traigo, tú no te preocupes. ¿Dónde está de barro? Ahí ahorita no vaso. ¿Aquí? Ah, ok. Ah, es de la presidencial, ¿segura es de la jefa, verdad? A ver, papá. Es de las caras, mira. De la cara. Ok, ¿me pueden decir, por favor, esto cómo se llama? No me pueden decir qué vaso. Sí. ¿Prayen? 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 ¿Tú tomas la? No. ¿Esto? No, pues también le digo, ¿vaso? Sí. ¿Tú, amigo? También. ¿Usted, señora? También. Neta. Sí. Entonces son diferentes, no, 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 no me admira porque, pues bueno, son de la sierra ustedes. Pero esto a la mayoría le llaman taza. ¿Ustedes no le llaman taza? No. ¿A quién Durango le llaman taza también, si no me equivoco, raza, eh? Taza. O estoy mal, a la gente que nos sigue. La taza para el café. O estoy mal. Igual me estoy equivocando, eh. Pues así. Igual me estoy equivocando. Así le llamamos, raza. Pues este no puede ser taza porque, no sé cómo le llamarán a este aquí. Igual la gente, si nos puede decir, aquí en Durango hay gente que nos sigue en otros estados, nosotros ya le llamamos pocillo. Pocillo de Michoacán, era para tierra caliente. Pocillo. ¿Ya no lo usan este? No. ¿Señora? ¿Este ya no lo usan? Ya no sirve. ¿Me lo puedo llevar? Sí. Claro, nada. Ya no sirve. Bueno, pues muchas gracias. No, ese no. Sí, ese nomás le decimos vaso grande. Vaso grande. Escúchate nada más, eh. ¿Y por qué dicen que ya no sirve? Pues tiene un hoyo ya. Ah, ¿ya se le tira? Sí, por eso hay nomás. Pero no lo tiran, ¿verdad? Aquí se mira bonito en la pared, miren, aquí se mira bonito. De adorno. De adorno, ¿no? Mijo, ¿cómo le llaman eso a ustedes? Vaso. Vaso. Ay, fíjate, pensé que me iba a decir diferente. No. ¿Y este le llamas vaso también? Sí. Mira, mira, ya le estás echando el agua, el agua, el agua, ya se los quiero escuchar. ¿Estás igual que María? ¿Ya tiene hambre, verdad? No, por eso te sientes. ¿De quién viene, verdad? María, ¿tienes hambre, María? ¿Qué? ¿Mucho o poquita? No. ¿Mucho? Eh, María tiene hambre. Pues ahí les encargamos zapatos, raza. Si pueden traerle ahí a estas señoras, miren, señoras lindas que me están escuchando, ojalá y toquemos tu corazón. Yo no necesito que me des, yo necesito que traigas. Si a ti se te es más fácil decir, Changuito, mejor yo te los llevo a tu casa para que tú los lleves. Lleva, tráemelo a la casa, yo te doy mi dirección, te doy mi ubicación, te digo cómo llegues conmigo, pero si puedes llegar con ellos, llega con ellos. Yo te guío, te mando la ubicación de ellos, te guío cuando vengas, como ya lo hice con una familia que les trajo la otra vez una espencita, unas cobijas. Y yo te guío y te digo, llégale, llégale con ellos para que... ¿Y las hormigas, Coca? Ya se fueron. Ya se fueron. Ya se frían. Nomás vinieron a dejarlos en prejuicio, ¿qué haría? ¿Te acuerdas que? Nomás andaba filmando yo ahí y me vine para acá y estaban acá echando las tortillas y ya estaba el moletón de hormigas ahí. Sí, es que así salen en veces, pero ahorita yo creo por el frío, a lo mejor por eso ya no salió. ¿Por el frío? Sí. A la casa también nos cargamos una chamarrita para las hormigas, por favor. Hacían filas, hombre, me quedan mirado, estaba lleno el molín. Dije que no, ahorita le echas un poquito de nistamal, o sea, de maíz y los mueles con tollo y hormigas y vas a ver un poquito de carne. ¿Y aquello de fierro para qué es? ¿Es comado o qué es? No, ese es donde hacemos los tortillas de harina. ¿En ese? Sí, lo usamos como una tabla si lo usamos para eso. Las tortillas de harina. ¿La sillita qué tal le ha salido a María? ¿Está buena o no? ¿Voy a la cabrera? Sí, ahí se la pone siempre la bebé. Todo el día ahí. Miren, ahí la sillita que les elegimos también pasa. Te digo que hacemos cosas muy bonitas, pero también invitamos para la gente que nos sigue para que haga estas cosas bonitas, estas cosas hermosas. El día de hoy pues yo vengo aquí, bueno, ya en mi bolsa aquí ando dándoles aquí a las señoras y ahorita le voy a dar a la niña y al niño ahí para que se compren aunque sea un refresco y traemos ahí un regalito para para este Cuca y ¿cómo te llaman? Lucía, se me olvidó tu nombre, Lucía. No tanto, no se me olvida tanto. Tomasa tampoco se me olvida. ¿Tú cómo te llamas, papá? Armando. Armando, tiene un nombre fregón, ¿eh? ¿Por qué le pusieron Armando a él? ¿Por qué estaba mamando cuando? ¿Quién sabe? ¿No sabe? No. Te digo porque siempre luego que el abuelo y que le salgan pidiendo el nombre del tío de los familiares. Nada más así. ¿Y Tomasa? No sé, tampoco no sé. ¿Venían el calendario? Pregúntale a tu mamá si ella pone nombres del del almanaque, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Calendario? Sí, calendario. Ok. Muchos sí los agarran de ahí lo que, bueno, lo que le gusta a uno si le gusta, si no, no, buscan otro. Ajá. Sí. Sí, así. ¿Pero no sabe de tu mamá? ¿De ella? ¿Cómo por su nombre? ¿De qué llamaban Kale? ¿De qué llamaban Kale? De su calendario también. Ah, ¿Qué de ahí? ¿De su calendario? Sí. ¿Segura? Entonces ella traía Tomasa ese día. ¿De qué día es? ¿De qué día es? 3 de julio. ¿3 de julio? Sí. Los casi todos somos de julio. ¿De julio? Sí. Ay, carajo. Pues ya que sean más grandes todos y todos trabajen, ellas también y ya ganen más o menos, pues ya pueden enfrentar un buen grupo y armar la fiesta en grande. Pues sí. Pues como ella, yo, mi hermano, y luego la María, la chiquita, también es de julio. ¿También es de julio? Hasta el mismo día que ella. Un hermano que se llama... ¿De qué? ¿De quién? De María, de las dos marías. ¿Es un mismo día? Sí. Sí, vamos a ver ese mismo día. Ay, carajo. Nomás ella es del 3, yo del 4 y este, mi hermano, el otro que se llama Lucio, es del 5 y él es del 6. Fíjate. Ay, carajo. Cada año, mi hermano. Arman la cooperativa. Sí, ¿sabes por qué? Porque luego, si la gente se hace fiesta de los niños, que el niño nació en enero y el otro en noviembre y las hacen juntas. ¿Ya ves cómo es la gente? Es que ustedes no puedan hacer si son del mismo mes. Es más, me avisan y yo patrocino parte de la fiesta. Les traigo en medio, no, ¿para qué es tanto? Unos, con 5 kilos de frijol y lo hacemos, ¿no? Y unos 5 de maseca lloran. Un kilo de chile y un kilo de tomate para la salsa. No, dicen que con los frijoles negros estaba bien fuerte uno. ¿Con los frijoles negros? Sí. Sí, ¿sabes? Y ya nomás tenemos unas pastillas después de comer. Ya sabes por qué, ¿verdad? Sí. Ya venden pastillas, ¿no? Ya venden pastillas. Ya está la tecnología, ya. Me acordé de uno que dijo mucho ruido y pocas nueces. Como hola Cuca, hola que diga este María, es que nació el mismo día de Cuca. Nadie se festeja aquí cuando es un cumpleaños, no hay fiesta, ¿no? Más en veces cuando, como digo, cuando tenemos, compramos algo para comer aquí o un pastel así. Cuando, pues, queda algo. Sí. Pero casi no. Pues casi no, pero en veces sí, así nos cooperamos para comer un pastel. Tu mami, cuando el 10 de mayo, la neta, no me echen mentiras. Sí. ¿Le dan regalo a mamá? No. Nomás, 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 este, que pasó, pues mi hermano, nomás, le mandó un pastel. Mi hermano. Sí. Ay, yo te mandé, voy a que le importe, nomás, pero, pues, pues, ella también cumpleaños en julio. Todos en julio. Ay, Ay, no. Así, nada más, no. No, no. Bueno, porque, pues, no tenemos, aunque queremos hacer algo. Pues, yo ya lo dije y no me rago. Nada más me dicen y yo pongo los frijoles y las tortillas. Ah, y la salsa. Frijoles, tortillas y salsa. No, yo me pongo para comer. Y alguien que quiera carne que se compre sus pedazos. Dale, va a poder comer ahí. El pastel. ya esté cayendo ahí y ya va a cumplir. Lo más importante es el, ¿él cuándo? el Brian ya. 5 de noviembre. Sí, ya el 5 de noviembre. Sí, Brian. ¿Cuántos va a cumplir Brian? Tres años. No, Brian ya quisiera zapatos. La gente que nos sigue porque le traigan zapatitos a Brian. Bueno, pues vamos a despedir el video. Gracias a la gente que nos sigue, a la gente que comparte los videos. Muchas gracias. Mi Padre Dios me les bendiga. He llamado como siempre y espero no enfadar zapatitos para la familia, por favor. Y calco, si alguien tiene un traje, un vestido de tradición de... ¿qué dijimos? De pehuano. De pehuano. Este, para Tomasa. Este, nos diga por favor. No, es que ya quedamos. Dice que ella sí quiere un vestido de... Y le vamos a pichar el elote o los tacos de tripita y nos va a acompañar Cuca, Tomasa y... Y Armando. Ellos nos van a acompañar para... Si alguien tiene un traje de estos, como el moreno que trae la señora, de esos, dígame, que le quede a ella, claro, que no le va a quedar grandote, pero... Yo te he dicho, Tomasa, que como el de ella te queda, ¿no? Más o menos. Sí, yo sé. Ok, pero no le vamos a quitar el vestido, porque no nos vamos a enseñar. No se lo vamos a quitar, pero sí, si alguien tiene un vestido, que nos diga, que nos diga para... para llevar a Tomasa y vamos a ir al centro y unos taquitos de tripitas o un elote ahí, porque ella se siente orgullosa de ese traje y quiero que nos lo demuestre, que no nada más sea de la boca para afuera. Entonces ya dijo. No te lagas, ¿va Tomasa? No. Ok. Despídense de la gente, díganle adiós. Adiós. ¿Las chamarras qué, Lucía? ¿Lucía? Dílete las chamarras. Es que me den que tienen, que tienen, pues, que me regalan. Unas chamarras y unos zapatos. Sí. Unos zapatos para todos, más los zapatitos. Pero de los que tengan, Raza, si tienes para algunos, pues si hay alguien más que tenga para otros, pero no se olviden, por favor, yo tengo la ubicación de aquí, yo te la mando, pídemela y yo te guío cuando andes por acá, chanito, es que no voy, yo te guío. No hay excusa de decir, es que viven retirados o es que no puedo. házmelos llegar a donde yo vivo, pídeme mi dirección, mi ubicación. Si no tienes carro, mándamelos en un taxi. No necesitas ir, porque vas a gastar vida y vuelta, pero puedes pagarle un taxi. Todos conocemos a alguien de taxi, que le tenemos confianza y le da los zapatos y cuánto me cobras de aquella, el GPS te dice cuánta es la distancia y si tú no sabes, el taxista la saca a la distancia y te dice cuánto equivale un viaje de media hora o de 15 minutos, el taxista te dice. o sea que no hay excusa. Pero no me digas que yo vaya por ellos. Mándamelos o ven tú a traerlos aquí. Déganme adiós a la gente. Adiós, 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 adiós. 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 Gracias.